Gracias por esa información y ahora les cuento lo siguiente, vean las imágenes en Itasca, la policía respondió a un reporte de un intruso que presuntamente entró a la fuerza en una casa disparando a la puerta trasera, dos residentes confrontaron a ese intruso según el reporte de la policía quien inmediatamente entregó su arma y pidió ayuda, indicó que creía que alguien lo estaba persiguiendo cuando los oficiales llegaron a la casa, el intruso se entregó sin ningún incidente, por fortuna no se reportaron heridos en este caso y todavía continúa bajo investigación.